La regulación monetaria emitió una resolución para regular los procedimientos que deberán aplicar los bancos para avializar los beneficios crediticios para los clientes. No afectará el historial crediticio de los clientes de la banca pública, privada y del BIES. En el marco de la emergencia que vive el país por el COVID-19, algunos bancos anunciaron que refinanciarán las obligaciones de sus clientes. Deben regirse a la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Por ejemplo, el diferimiento extraordinario de obligaciones no generará costos adicionales ni comisiones para el cliente. Y los bancos, acordando con los clientes, podrán modificar las condiciones de las operaciones de crédito. En el caso de que lo haga directamente la institución financiera por su propia iniciativa, lo va a hacer vía notificación al cliente. Al cliente y por supuesto a la superintendencia, que es la autoridad. Claro, este diferimiento extraordinario, porque hay que entender que esto es una medida temporal que se produce por esta fuerza mayor que es del COVID-19. Es decir, este es el que origina o el que motiva, si cabe la expresión, el que motiva la reforma de la norma. A partir de los estados financieros presentados con fecha 31 de marzo y por un plazo de 90 días, los saldos de los créditos productivo, comercial, consumo, microcrédito, educativo, vivienda o de inversión pública, que no se pague hasta la fecha de vencimiento, se transferirán a las cuentas vencidas a los 60 días posteriores a la fecha de vencimiento de la operación. Y no será reportado a la Central de Datos Crediticios de las entidades financieras. Mientras que los pagos de capital e intereses de las obligaciones diferidas no causarán intereses de mora, multas ni recargos durante el plazo acordado con el deudor. El diferimiento será por al menos 90 días y el cliente mantendrá la misma calificación de crédito a la entrada en vigencia de la resolución. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.